La tradición por excelencia Ahí está, señores, allá los grandes muchachos La reina de Tuxua Felizco, allá la banda que le prende fuego De... ¡Vamos! 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 Bueno, mis amigos, en la monta número uno tenemos este torazo Que se llama Diamante en Bruto Y nos vamos a la jugada número dos, señoras y señores De los indestructibles de H3H, señoras y señores Le llaman y el regalo Ya está pagado, que vive el jaripeo Y que vive el mejor jinete Si hay aplauso, si hay jirana ¡Bíndeselo! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! Vamos a ver, ahí lo vas a dar, lo vas a dar, lo vas a dar Vamos a ver, ahí, puerta, 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 que se abre Ahí está Pequeño del Bosco, ha entregado su Nami Ahí se fue el muchacho Vamos a ver, ahí lo vas a dar, lo vas a dar, lo vas a dar Vamos a ver, ahí, puerta, 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 que se abre Ahí está Pequeño del Bosco, ha entregado su Nami Ahí se fue el muchacho Quítese, quítese Quítese Vamos a ver, ahí lo tenemos Ahí está, preparado, agua, 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 que se prende el cerro Vamos a ver ahí, muchachos Aquí le viene la salida, le viene la monta, le viene la monta Ahí está, dale, puerta, 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 que revienta Ahí está, se te abre el corazón Ahí está, la vuelta, maldita, la vuelta, patrón Charro, Charro, no te vayas, mijo Charro, ayúdenlo, 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 ayúdenlo Vaya, vaya, se ha dorado el jinete Échale una mano Vamos a ver, ahí se acabó, pero no hay peligro Bórrele, muchachos Vamos a ver, atentos Aquí te viene, puerta, gallo, puerta Fuerte, mijo Ay, está ahorrando Se fue, se fue, se fue Vamos a ver, atentos Vamos a ver, atentos Aquí te viene, puerta, gallo, puerta Fuerte, mijo Ay, está ahorrando Se fue, se fue, se fue Qué torazo, qué torazo, hijo de la mañana Vamos a ver, aquí le viene la monta Ay, está mi caballo de este pib Vamos a ver, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio Caballo de este pib, se fue el muchacho Se fue rápidamente el caballo de este pib El sufrimiento y cesar mi vida Preparado Ahí le va mi compa Pochis Hasta los Estados Unidos Aquí le juega los indestructibles VH3H Los malditos En los malos que hay, mijo Ahí está preparando Vamos a ver Prepara, punta, rectifica 5, 4, 3, 2, 1 Ahí le sale Patrón del aire Ahí está mi plano Lo estoy llevando Se fue, se fue Es el patrón del aire Los VH3H